... Para el canal de Resistiendo con Aguante, tu nombre. Mi nombre es Raúl Ferrari, yo soy reportero gráfico, trabajo en la agencia Telan desde el año 2004 y soy integrante de la comisión gremial interna del CIPREBA, acá en Telan. Sí, queremos saber qué es lo que estaba sucediendo con respecto a los compañeros despedidos, qué situación ocurrió. Mirá, nosotros nos enteramos, los despidos empezaron el día martes después del paro de la CGT, al otro día martes a la mañana cuando teníamos que, los compañeros empezaron a asistir al trabajo, empezaron a llegar los telegramas de despidos, algunos que estaban acá y que le avisaban a su familiar, otros que estaban en su casa y le avisaban, así que rápidamente se hicieron contactos todos los compañeros de distintas secciones, todos que estaban en distintos chats y eso y se convocó de urgencia a una asamblea al mediodía en la puerta de la agencia en Bolívar, donde participaron compañeros de toda la agencia, nosotros como sindicato del CIPREBA y también el CITAPREN, que es otro sindicato que está en la agencia, donde viendo que eran despidos masivos, nosotros ya teníamos información de que esto iba a suceder, lo habíamos denunciado una semana antes y la empresa no había hecho ninguna rectificación. Bueno, de esa asamblea se votó un paro y una ocupación pacífica de los dos edificios que lo estamos sosteniendo por ahora y después una serie de actividades que fuimos haciendo. En ese día de la tarde habló el señor Lombardi, el Ministro de Medios Públicos, Radio Mítica y en algunos lugares, donde dijo que los despidos eran 354. Nosotros tenemos ese número por lo que dijo Lombardi, porque a partir de ahí empezaron a seguir llegando telegramas que fueron durante la semana. También, aparte de los telegramas, a muchos les llegaba un mail donde les decían que van a ser parte de la nueva TELAM, o sea que no iban a ser echados, y que daban su perfil. Un mail siniestro, cínico, perverso, diciéndole que ellos eran elegidos para estar en una situación horrible para ellos también, para todos los compañeros, ¿no? Acá no hay diferencia. Y a muchos compañeros no les llegaba nada, ni el mail que diciendo que estaban, ni el telegrama. O sea que no sabían si estaban despedidos o no. El día viernes, este viernes, hace dos días atrás, empezaron a caer los depósitos de la indemnización en la cuenta corriente de todos los compañeros que estaban despedidos, pero a muchos que no les había llegado ni el telegrama de despido, no les llegó, digamos, ni el de despido, ni el mail ratificando que su permanencia en la empresa, le llegó la indemnización. Una cosa aparte de terrible como el accionar esto, sino que también absolutamente desprolijo y que si un compañero sabe bien su situación, ¿no? Nosotros seguimos haciendo una serie de actividades, hicimos otra vez, bueno, un acto, una asamblea abierta con asistencia y apoyo de jefes de sectores políticos, sociales y sindicales, referentes, ¿no? Se hizo una marcha del CSK donde se mantuvo un corte en Corrientes y Alén durante dos horas pidiendo que nos den en algún momento alguna reunión el señor Lombardi o una mesa de diálogo, no hubo respuesta. Y después, bueno, ayer hicimos una pantalla gigante en la puerta de la agencia acá en Belgrano para ver el partido, el fútbol y para que traigan su apoyo durante el día. Y bueno, hay montones de actividades que se están haciendo por las redes, hay solidaridad de los trabajadores de prensa, muchas acciones junto con el CIPREVA, con el sindicato. Nos mantenemos con confianza, sabemos que esto tenemos confianza de revertirlo y estamos dando para adelante eso con un sentimiento de unidad y con la moral alta para seguir esta lucha porque vamos a continuarla hasta la recuperación de todos los compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias.